¿Estás cansado de gestionar la comunicación con tus clientes en plataformas como Whatsapp, Instagram o Facebook Messenger? Tener conversaciones separadas en cada canal puede convertirse rápidamente en un problema a la hora de dar respuestas a tus usuarios o gestionar tus tareas de marketing y ventas. Hoy veremos cómo usar un CRM de ventas conversacionales para unificar las comunicaciones en un solo lugar y así optimizar tu día a día dando mejor respuesta a tus posibles clientes y cerrando más ventas. ¡Vamos a verlo! ¿Qué es cómo? Antes hemos mencionado el concepto de CRM de ventas conversacionales. ¿Pero exactamente qué significa? Pues CRM son las siglas de Customer Relationship Manager, algo así como Programa de Gestión de Clientes. Con la existencia de plataformas como Whatsapp, Telegram o Instagram, la comunicación con estos clientes está más separada que nunca. Así que es crucial tener un software para unificarlo. Es ahí donde entra cómo. Esta plataforma localizada en la nube es un CRM de ventas conversacionales que ayuda a las empresas a gestionar su proceso de ventas y a mejorar las relaciones con los clientes. ¿Y qué es lo que hace diferente cómo de otros CRMs del mercado? Pues busca integrar en una sola app todas las formas de hablar con los clientes, ya que más diálogo es igual a más ventas. Algunos ejemplos de herramientas integradas son Whatsapp, Instagram Messenger, Facebook Messenger, Telegram, Facebook Leadforms y Calendly. Y así ves toda la información en un solo cuadro de mando. Pero hay muchas más integraciones de apps que puedes hacer. Las más habituales son aplicaciones de marketing, correo electrónico, vídeo y teléfono, mensajes y SMS, facturación y pago, flujos de trabajo y atención al cliente. Además, ofrece una gran variedad de funciones para ayudar a las empresas a vender de manera más efectiva. Aquí tienes las más importantes. Uno, historial completo de cada cliente. Cómo fusiona toda la información sobre un cliente en un solo perfil, donde se centralizan las comunicaciones de todos los canales, las notas, las tareas relacionadas y mucho más. Dos, pipelines personalizables. Podrás conocer en tiempo real el estado del proceso de compra de tus clientes para obtener una visión completa al instante. Tres, gestión de tareas. Te facilitan que tu equipo y tú estéis enfocados en las tareas gracias a los recordatorios que puedes configurar manualmente o usando bots. Cuatro, plantillas y bots. Puedes enviar plantillas personalizadas a los clientes con un solo clic o utilizar bots para iniciar flujos de trabajo que te ayuden a ahorrar tiempo, sin necesidad de programar absolutamente nada. Estos son algunos de los beneficios de utilizar cómo. Uno, aumento de las ventas. Esta plataforma puede ayudarte a cerrar más acuerdos al brindarte una mejor comprensión de tus clientes y sus necesidades. Dos, mejora de las relaciones con los clientes y el resto de usuarios. También te facilita el poder construir relaciones más sólidas con tus consumidores, al brindarte una forma de rastrear sus interacciones y brindar un servicio personalizado. Tres, reducción de costos. Tres, cómo puede ayudarte a ahorrar tiempo y presupuesto al automatizar tareas y eliminar la necesidad de ingresar manualmente los datos. ¿De qué forma puedes empezar con cómo? Para empezar con cómo, simplemente crea una cuenta y comienza a utilizar las funciones que sean adecuadas para ti. Cómo ofrece una prueba gratuita para que puedas probarlo antes de comprometerte con un plan de pago. Esto es ideal porque no todas las herramientas lo ofrecen y así te permite analizar si cómo es la plataforma ideal para ti y tu negocio. Puedes empezar por las tres vistas personalizables más importantes que ofrece la plataforma. Buzón, Pipeline y Lista. Primero empecemos por el buzón. Si un usuario te deja un mensaje, este te aparecerá en la bandeja de entrada de tu buzón. Cuando abras el mensaje verás también el perfil con todo el historial de interacciones. Por ejemplo, si una clienta ha hecho una compra importante y nos pide un descuento para la próxima compra, le podemos ofrecer un bono descuento o un vale para la próxima vez. Así reforzamos la fidelización para futuras transacciones. Además, el perfil del cliente te muestra en qué fase del Pipeline está este. En segundo lugar está el Pipeline. Este tipo de vista te permite ver la evolución de tus clientes como si fuera el viaje del consumidor, también llamado Buyer Journey. Los Pipeline los puedes personalizar a tu gusto para que así estén adaptados a la realidad de tu empresa. Tienes plantillas estándar según el tipo de negocio o lo puedes adaptar a tu gusto. Las plantillas que se te ofrecen son para tienda online, consultorías, servicios, marketing, agencia de viajes y una personalizable para que la hagas a tu gusto, como ya te he dicho. La idea es que el Pipeline recoja todas las fases por las que pueda pasar un lead, desde las fases como lead entrante, las fases de tapa activa a las fases de cierre final. Por ejemplo, en la etapa de cierre puedes crear dos fases, una para los leads que se han convertido a cliente y otra para los leads que has perdido porque no han comprado tu producto o servicio. Y en tercer y último lugar tienes la vista en forma de lista. Tienes también los sales bots sin código que te permitirá crear bots que sean algo más que asistentes de chat, pueden saludar a los clientes, recopilar datos, nutrirlos con contenidos o hacerles seguimiento y mucho más. Te permitirá contestar dudas esenciales al momento y ofrecer una mejor experiencia de marca, más en un mundo digital tan volátil donde todo el mundo reclama una respuesta inmediata. También tienes campañas de mensajería que te ayudarán a mantener el interés de los contactos de tu base de datos, sean clientes existentes o potenciales. Por ejemplo, puedes mandar un mensaje vía WhatsApp con las novedades de tu campaña navideña y para reforzar aún más esta campaña puedes valerte de tu sales bot para responder cualquier duda que tenga el usuario. Y por último, cabe destacar de forma general todo el tema de automatizaciones, que te permitirá ahorrar tiempo en tareas repetitivas. Podrás crear flujos de trabajo automatizados para la entrada de datos, asignar leads y configurar tareas, todo esto con un solo clic. Integración con WhatsApp La integración de la app de mensajería WhatsApp con Como es una de las más solicitadas, ya que te permite hablar con tus potenciales clientes y los existentes a través de su canal favorito. Eso sí, deberás encontrar cuál es la mejor forma de usar este canal conversacional, aunque una forma muy sencilla es usar la inteligencia artificial para conseguirlo creando un chatbot de WhatsApp. No necesitas contratar a una persona experta para configurar un chatbot en cómo podrás crear fácilmente tus propios chatbots para WhatsApp. Tienes a disposición un constructor visual fácil de entender para quienes no saben código. Ya verás que se acabará convirtiendo en un miembro más de tu equipo con el que podrás conseguir enviar mensajes internos al equipo para pedir ayuda, activar sales bot en función de determinadas condiciones como el movimiento de un lead a una determinada etapa y utilizar la inteligencia artificial para activar acciones según las intenciones de tu cliente potencial. Integración con Instagram Y la otra gran reina de las apps integradas a Como es Instagram por su funcionalidad de mensajería instantánea. Así conseguirás llevar tu estrategia de Instagram a otra dimensión. Con el CRM de Instagram podrás fomentar charlas en tus mensajes directos, en tus publicaciones y en tus historias para así convertir a tus usuarios en potenciales clientes. Podrás también impulsar la obtención de leads con saludos y respuestas rápidas, recoger comentarios y chats en tu pipeline. Y por último plantillas para realizar un seguimiento más rápido. También puedes centrar el CRM de Instagram para los equipos y así agilizar la rapidez en tus respuestas, enviando a tus leads directamente al CRM de Instagram compartido con tu equipo. Así podrás compartir el acceso al chat de Instagram, asignar un responsable a cada cliente, utilizar el chat de equipo para colaborar y hacer un seguimiento de objetivos individuales y de equipo. Vamos ya a darle una vista general a la herramienta. Si entramos en cómo, a la izquierda podremos ver una barra de menú con las opciones principales de la plataforma. Tienes en primer lugar el panel, donde tienes una vista general de todas las métricas principales que debes controlar para detectar si tu proceso de ventas va por buen camino o si necesitas cambiar la estrategia para realizar alguna mejora. Puedes personalizar los dashboard del panel y la información que ves. También podrás filtrar por tiempo y ver las métricas de hoy, de ayer, de la última semana o del último mes. Y puedes personalizar el lapso de tiempo también. En segundo lugar tienes el apartado de leads, donde puedes ver todos tus leads dentro del pipeline que has creado específico para tu negocio y en qué fase están del pipeline. Puedes arrastrar y soltar los contactos o cambiar a la vista de lista para una edición masiva. Desde aquí podrás crear todo lo de automatización y agregar las diferentes fuentes de información externas que requieras, como Facebook, Telegram, Instagram, WhatsApp, Skype, correos electrónicos, Google Tablas o formularios, entre otras apps. Cuando estás todavía en la sección de automatiza, si te sitúas sobre las casillas de las columnas del pipeline, también puedes añadir disparadores, como un sales bot, para generar una tarea o cambiar al gestor de un lead. En tercer lugar está el apartado de chats, donde tienes tu bandeja de entrada con todos los mensajes pendientes de tus clientes actuales o potenciales. Aquí es donde puedes conectar, por ejemplo, la app de WhatsApp para que te sirva como canal de atención al cliente. En cuarto punto está el calendario, donde quedan agendadas las tareas para hoy o para mañana de tu equipo. De un solo vistazo puedes ver todo lo que se debe hacer. Las tareas se pueden añadir tanto de forma manual o de manera automática con los disparadores del pipeline. En quinto lugar tenemos la vista de lista, donde podrás ver todos los contactos y empresas que tienes en forma de lista, conjuntamente o por separado, es decir, ver solo la lista de contactos o la lista de empresas o si quieres todo junto. También la lista de archivos o productos que tengas a disposición o que hayas incluido. En sexto lugar tienes el apartado de correos entrantes, que ya lo hemos comentado con anterioridad más en profundidad. Luego ya viene la sección de estadísticas, donde podrás acceder a diferentes tipos de vistas y reportes, sean de ventas, de actividades, de llamadas o de metas. Por ejemplo, en el análisis de ventas podrás ver en cada etapa de tu pipeline cuántos leads tienes y cuál es la previsión económica. Esto te permitirá hacer previsiones de futuro del estado de tu negocio, a seis meses, a tres meses o incluso a un año. Y por último tienes el apartado de ajustes, desde donde podrás ver todas tus integraciones de apps, ver las facturas y tu plan de cómo, gestionar los ajustes generales de la cuenta, también decidir qué usuarios de tu equipo de ventas tienen acceso al CRM conversacional y las herramientas de comunicación, donde podrás crear plantillas, crear un bot con sales bot o incluso importar uno o potenciar la inteligencia artificial en diferentes idiomas. Etiquetas y formularios. Las etiquetas, llamadas tags en inglés, son una de las funcionalidades destacadas de cómo. Con ellas puedes etiquetar y categorizar a tus contactos y leads según sus intereses, comportamientos y características demográficas. Las etiquetas te permiten segmentar tu base de datos y enviar mensajes personalizados y relevantes a cada grupo. Esto te ayuda a maximizar el impacto de tus comunicaciones y a construir relaciones más sólidas con tus clientes. Las etiquetas son ideales cuando se trata de la automatización. Si separas los leads o contactos con etiquetas, así te aseguras de que sólo los leads correctos activen acciones automáticas determinadas. Puedes crear etiquetas de dos formas diferentes, en la interfaz del lead o de forma masiva para dos o más leads al mismo tiempo. Para añadir etiquetas de forma masiva, selecciona varios elementos en la vista de lista y haz clic en editar etiquetas. Por otro lado, ¿cómo te ofrece una potente herramienta de creación de formularios? Con ella puedes diseñar y personalizar formularios de captación de leads para tu sitio web o landing pages. Estos formularios te permiten recopilar información valiosa sobre tus visitantes y convertirlos en clientes. Para comenzar la configuración, ve a la sección leads y haz clic en el botón Automatiza, en la esquina superior a la derecha. Aquí deberías ver las etapas del embudo a la derecha y las fuentes de leads a la izquierda. Para agregar un formulario de comentarios, haz clic en Agregar fuentes y selecciona Formularios web. Una vez hayas hecho clic en el botón, podrás ver las plantillas que puedes elegir. Si elegimos un tipo de plantilla, entonces se nos abrirá la ventana de creación de formularios web, que tiene tres pestañas. Editar campos, configuración de formulario e instalación del formulario. Aquí podrás personalizar los campos según tus necesidades, elegir en qué etapa está el lead según las preguntas que realizas en el formulario y al final del proceso podrás copiar el código de incrustación para poder añadirlo en cualquier sitio web, blog o página de aterrizaje desde donde captar leads. Espero que te haya gustado este vídeo sobre el potencial y los beneficios del CRM conversacional de Como, centrado en ayudar a tu equipo de ventas y a que aumentes tu facturación. Te dejamos en la descripción un enlace para que puedas usar la plataforma de Como. Recuerda que nos puedes dejar tu consulta en el apartado de comentarios y darle un like al vídeo si te ha gustado. ¡Hasta pronto!